El gobernador del estado César Duarte encabezó la tradicional cabalgata que da inicio a la feria tradicional Santa Rita Expogan 2014, acompañada de los alcaldes de Chihuahua, Javier Garfio y de Juárez Enrique Serrano. Acompañados por más de 500 jinetes, conformados por contingentes de Uniones Ganaderas, de Chihuahua y la División del Norte, a asociaciones de charros, candidatas a reinas, así como funcionarios, fue que dio inicio a la cabalgata rumbo al complejo ferial. Mientras los más de 500 jinetes llegaban al lugar, cientos de capitalinos ya estaban en las taquillas haciendo fila e inclusive no faltaron los tramposos que brincaron las bardas. Al caer la tarde, ya la feria lucía barrotada por familias y grupos de amigos dispuestos a disfrutar de la noche con juegos mecánicos, puestos de comida, bares y sobre todo a disfrutar del primer concierto del Teatro del Pueblo. Es así que da comienzo la gran feria tradicional Expogan Santa Rita 2014. El Pueblo TV